Llegué a Ressur, acá vengo, acá vengo, parece que traigo una negra atrás, parece que traigo una negra, yo le voy a decir ahorita, tengo un cuarto de los seis, a un cuarto de los gemelos, a un cuarto de los gemelos Yo estoy curado de espantos, no cualquier cosa me asusta, y si ahora me ven arriba, pues que diablo les disgusta, póngase a chambiar cabrones, el que trabaja genera y la vida disfruta En el 281, siempre me la ando rifando, y por allá en Aristejas, siempre nos la andan pelando Las tajos negras de Chery, hasta falfurrias pegamos polvos levantando En las brechas y de frente, siempre el tito, el número uno Cuidando la retaguardia, el tilico siempre en uno Un saludo a los choferes, que siempre andan al tiro y trabajan macizo Unas tres o cuatro trocas, las que andamos navegando El huiloto y el borrego, y el melchito andan calando El greña siempre va al frente, en brechas y polvaderas, guiando a su gente El que más arriesga no gana, y nunca saldrá de perro Con las perreras y el Chery, me gusta rifarme el cuero Pa'l compayón y su banda, caminadores chingones se avientan sus hazañas Ya le hago un saludo, pariente, para todos los amigos de Huetamo De su compa, Ale Dara, y el Greñas, que siempre está al pendiente, viejón Ánimo, pariente Grande el rancho es mi tierra, pues ahí tengo mis raíces Allá por el carrizal, me veían con los amigos Un saludo pa'l pelón, del tito que es su carnal Aunque de otra compañía, al chingazo siempre está Pues aquí nos informamos, entre las brechas andamos arriba o abajo Si se pierde alguna troca, pa' eso chambeamos macizo Pa' eso tenemos cerebro, pa' sacar los compromisos Nunca la ando alucinando, hombre de buena cabeza y de pocos amigos Rallados tengo los brazos, la vida mucho te enseña Ay, traigo bien marcado, mi apodo que es el Greñas Afecto para el señor, el goma es mi patrón y gracia sea de veras Para el sur o para el norte, siempre me voy reportando Pasando por los gemelos, llegando a la del condado Mi apellido me reservo, pa' que no sepan los perros donde me navego